Y pensar que te cargaba en mis brazos el día De ayer, tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Si jamás te me marcharas Ojalá 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 Gracias por ver el video 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 Amén 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 y vive en el dios eso es la fiesta de nacimiento de maría la madre de jesús es la fiesta de ella es una buena fiesta necesitamos maría para rezar a ti al señor jesucristo el señor está con ustedes nosotros tenemos este evangelio de san lucas dijo mario mi alma alada al señor y mi corazón se elega de dios mi salvador porque dios ha tomado en cuenta a su pobre esclavo y desde ahora la gente en todos los tiempos me llega feliz porque dios poderoso me ha hecho grandes cosas su nombre es santo siempre tendrá misericordia de todos los que tienen temor obras poderosas ha hecho venció a los de corazón orgullosos a los poderosos hizo bajar de sus puestos y a los humildes los levantó a los que tenían hambre a los que tenían hambre los llenó de bienes y a los ricos los dejó ir con las manos vacías ayudó a la nación de Israel su ciego no olvidó no olvidó tener compasión según su promesa a nuestros padres habrán y a su familia para siempre el evangelio de dios el evangelio de dios siéntese por favor desde la infancia a la adolescencia y desde la adolescencia hasta la adolescencia de la naturaleza siempre nos encontramos en procesos de ser siempre incompletos en cada estado de la vida tus quince años sus seis fin nos ayudan a recordar que siempre somos jóvenes como lo canta como lo canta Rod Stewart y Bob Dylan en la canción que tiene el mismo nombre como lo canta las cosas que están en nuestro pasado que a veces están adelante de nosotros no tienen mucha importancia en comparación con las cosas que están dentro de nosotros nuestro pasado nuestro futuro no hay importancia pero las cosas que están dentro de nosotros el Espíritu Santo de dios está presente en nuestros caracteres que nos eleva por encima de lo que es meramente humano y participa de lo divino nosotros somos hijos e hijas de dios eso es lo que realmente nos hace permanecer jóvenes siempre con esa fuerza que sobrepasa nuestras solas fuerzas humanas la fuerza de la que hablo es la que llamamos el don del Espíritu Santo o la gracia divina de dios con las solas fuerzas de nuestra naturaleza humana no podríamos nunca actuar como hijos o hijas de dios con las solas fuerzas de nuestra naturaleza humana no con las gracias de dios nosotros podemos actuar como hijos y hijas de dios para esto necesitamos nutrirnos de la palabra de dios que esta en la biblia ídolos sacramentos como este sacrificio de la misa el regalo de jesucristo y última seña y sólo así podemos hablar de la fortaleza de carácter con la fuerza de la gracia de dios que constantemente nos acompaña podremos ser plenamente humanos y al mismo tiempo decidir lo que es correcto y hacer lo que es bueno venciendo las imperfecciones que nos vienen de nuestra naturaleza humana lastimando varios días fue conociendo mejor sus hábitos personales ella se dio cuenta de que se guía de manera era que un día ella se detuvo en seco y se volvió para enfrentarlo y le pregunto abiertamente por qué me has estado siguiendo todos estos días él le respondió es que eres muy hermosa y me gustaría conocerte mejor ella le contestó si me sigues por bonita mi hermana es más bonita que yo y ella está justamente detrás de ti ahora el sin pensar se volvió para verla pero no vio a nadie y le dijo por qué me engañaste ella le contestó si realmente estás tan interesado en mí porque te diste la vuelta para buscar a alguien más como ves esa es la fortaleza de carácter y este es el sitio del Espíritu Santo en su carácter más que joven anciano agrupción de nuestro carácter algunas personas dicen nuestro espíritu me gusta carácter yo conozco pacientes pacientes en el hospital debiles debiles en el cuerpo pero el Espíritu el carácter es grande ansiado debilidades carácter grande y el Espíritu Santo está allá oh Dios que tu gracia suavice las esperanzas de nuestros egoísmos pues somos tus hijos y estamos llenos de grandes potencialidades bendice a tu hija Catalina que inicia esta nueva etapa de su vida como joven mujer para que siempre muestre el bien y la belleza de tu presencia como un verdadero hija de Dios que es en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén en caso usted no sabe Padre Daniel está en México celebrando una boda de su familia allá en México esa palabra solo él no está acá yo claro y yo aprendí español en Ponce Puerto Rico hasta sesenta años un joven en el Espíritu que se en el Espíritu ahora nosotros necesitamos yo necesito los regales vino agua y paz de cualquiera persona que quiera a él se olvidó en el Espíritu Amén. 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 Señor, Tú que nos diste a Tu Hijo para que nos libras de la muerte, de todo mal, acepta este sacrificio y te ofrecemos el acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación. Date gracias siempre, en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todoroso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, el don tuyo, el que seamos agradecidos, Dios, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. ¡Vispado,� separación. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y lo digo a sus discípulos diciendo Tomar y comer todos de ellos Porque eso es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabado la cena Tomar y beber todos de ellos Porque este es el cáliz de mi sangre Sante, la alianza nueva eterna Que será derramada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto En con relación mía Este es el misterio de la fe Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítanos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como arriba la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén De pie, por favor Fieles a la recomendación de los salvos Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrapemos a decir Padre nuestro Cristo En el cielo Santificado sea tu nombre Ven nosotros tu reino Hacos y todo voluntad En la tierra Como en el cielo Hacos y todo en nuestro Pano En la vida Recuerden nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden En la sexta Hacemos caer En la fe de la habitación Lívernos del mal Lívernos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda Perdón y vacío Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya la soberana Tuya la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Mi paso doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe En tu iglesia Y conforme a tu palabra Concebe la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Damos fraternamente La paz Damos fraternamente La paz ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¡Dichosos los invitados a la sede del Señor! Señor Dios los reticna que ustedes de todas lasında! ¡Gracias! ¡Gracias! no amigo amén ¡Gracias! 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 La bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por su presencia. Gracias Catalina. Felicidades. Gracias. 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 Continuamos rápidamente con los abuelitos maternos Juan Morán y Petra Nava Adelante por favor, un aplauso Continuamos rápidamente con los abuelitos paternos Ferronía Sosa y Camerino García, que descanse Representado por Irma García Adelante por favor, un aplauso Bueno, continuamos con los chambelanes en grumbo Vamos, con Alejandro, por favor adelanto, un aplauso Continuamos rápidamente con Dede Adelante, un aplauso para Dede Continuamos rápidamente con Marcos Adelante Marcos, un aplauso Y adelante Eric Un aplauso para Eric Continuamos rápidamente con Luis Adelante Luis, adelante Luis, un aplauso Estamos con los chambelanes Miren que chulo, un aplauso ¡Aplausos! Bueno, aquí continuamos rápidamente Con las damitas Vamos a continuar con Nathalie, adelante Nathalie, un aplauso Y arriba yo Me apago en la que vamos Rápidamente con Destiny Un aplauso para Destiny Continuamos rápidamente con Lesley, Lesley, come on, Nathalie La bulla, la bulla que se mueca Rápidamente seguimos con Emily Una bulla para Emily Bueno, damas y caballeros Me quiero pedir un gran favor Quiero ver a todos en pies, por favor Vamos a presentar La princesa, esta noche A ver, a ver, todos los mundos En diez, por favor Bueno, con esto Viene para encontrarse ¡Caslin! Que hoy suena esa bulla ¿Dónde está la bulla para Caslin? No se mueve Hacemos que le toque Mira que bella, que hermosa Dale, 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 dale Pa' mover una vez más a los caballeros Con una bulla para Caslin Contaré la historia de una famosa persona Con esta bulla Com esta juicula Com esta juicula ¿Dónde está la bulla para Casual? Con una chula Con una chula En un caril leğres O de la chula Con una batalla ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Están pasando bien? ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? Es un aplauso a mi gente. Es un aplauso a mi gente. Bueno, aquí nos vamos a llevar con... Gracias a todos por venir. Gracias a todos. ¡Enjueve! Gracias a todos. ¡A la cota de tres, ok? ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Briti, minis, minis! ¡Salud! ¡Salud! ¡Las y esas saúl ya para acá! ¡Lindon estas saúl ya! ¡Briti, minis, 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 minis. ¡Aplausos! Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te unenvío Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido ¡Aplausos! Estás cumpliendo 15 años hoy Que todo mundo tienes la atención Estás reposante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y te invito a eso que existes como tú. Sáñame mi cuerpo. El mundo, ¿dónde está el marco? Como tú. ¿Qué te duermen a mi mando? ¿Vinete? ¿Dónde estás? ¡Aplausos! ¡Sáñame mi cuerpo! ¡Ah, qué bello! ¿Dónde estás? ¡Aplausos! Bueno, con esto concluimos lo que es la gana. Con esto vamos a darle chance a Jardín para que este fan que nos tiene una sorpresa a Jardín. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para que se escuchen! ¡Aplausos! ¡Aplausos para que se escuchen! Me he Menos con dollhos que se escuchen! ¡Aplausos para que te são Internet! ¡Aplausos para que se escuchen! ¡Gracias! 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 Cuando me expreso mi negra que ya quiero ver a ti Con su reposo deseo que me voy a perder de ti Cuando me expreso mi negra que ya quiero ver a ti Con su reposo deseo que me voy a perder de ti Con su reposo deseo que me voy a perder de ti Y esos aplausos a la vida que se escucha ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Tequila, tequila, tequila Tequila Tequila, tequila 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 El mundo está en la pista Como dice, tequila Y se le va a todo el mundo al centro de la pista Como dice, los cíntricos, que sueñan la bota Bailando, bailando, bailando Como dice, los cíntricos, que sueñan la bota El mundo al centro de la pista El mundo al centro de la pista El mundo al centro de la pista El suelo de Baja Ruzú Manajo le intenso amado Y ese divino cabrido navio Donde está su esposa No hay la comunidad de su vestido Agrandándose la pena y no le asigua El tu amigo navio El mundo al centro de la pista El mundo al centro de la pista El que quiera ser mi amigo Es una esposa traje ¡Gracias por ver el video! 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 No te la vas a acabar Ya está aquí La parrantea Sí, te amo La parrantea Tú no lo veas La parrantea Buenas noches, buenas noches Iniciamos, iniciamos, compadre El empresario de Desmadres, esta linda fiesta Muchas gracias por la invitación La parrantea van a la parrantea directamente De la casita Bruno y yo con todos ustedes Vamos a gozar, que nos sigan la buena Con la gente que nos desea, compadre, irme Ok, ok, dos, tres Estamos y caminando, quiero escuchar Es una bulla para Cateri Que se escuche la bulla La choma charla La choma charla La choma charla Comenzamos La choma charla Cuenta lo que nos dicen Cuenta lo que nos dicen Cuenta lo que nos dicen Voz poner todos, solo a lado Con la merca de la noche Cuenta de la historia de una famosa persona Toda la croce con el apodo de chona Todos la troncen con el apodo cachona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella La gente va haciendo las primeras canciones Y la chonovego luego busca bailador Y la chonovego luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar ¡Y arriba de las mujeres, compadre! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el áfodo de chona Todos la conocen con el áfodo de chona Su marido dice que no sé qué hacer con ella ¿Qué haría por los bailes si se encontró la botella? ¿Qué haría por los bailes si se encontró la botella? La cara baja con la primera canción Y la chana eco luego busca bailador Y la chana eco luego busca bailador La gente la mira y la gente la va a brindar La boca bochona nadie te puede igualar La boca bochona nadie te puede igualar Y la mano se mueve Y la mano se mueve Arribuque el toque Te voy a dar todo Lo que me hace el tránsito Te voy a dar todo Y se lo sienta a la abuela para que te quede apreciando ¡Y eso! ¡Dónde estamos con mi amor a esa noche! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Bailando bailando! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Bailando bailando! ¡Y eso! ¡Bailando bailando! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Bailando bailando! 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 Y ya va a bailar la negrita rojo, tirando como mueve la tonita con Y ya va a bailar la negrita rojo, tirando como mueve la tonita con que me vuelve el ojo, es tan gracioso, es muy gracioso, mira que rico, que rico, se mira, se mira, que rico, que rico, se mira, que bonito, se mira todo, y dejo a la pared. ¡Gracias! 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 ¡Acá! ¡Y arriba en todas las montañas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para los 16 de Catery! ¡Fuerte el aplauso para Catery que se escuche por hoy! ¡La gente que está sentada! ¡Fuerte el aplauso, claro que sí, compadre! ¡Y ese rito mexicano! ¡No más un muño de tierra! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso, claro que sí, compadre! ¡Yo soy un alma sin sueños! ¡A mí no me va a ganar! ¡A mí la vida es un sueño! ¡Oh, oh! ¡Cuando, amigo mío! ¡A mí no me va a ganar! ¡A mí la vida es un sueño! ¡Oh, oh! ¡A mí no me va a ganar! ¡A mí no me va a ganar! ¡A mí no me va a ganar! ¡A mí me va a ganar! ¡Y tú me va a ganar! ¡Y tú me a ganar! ¡A mí no me va a ganar! ¡No me va a ganar! El amor como el hierro a tu mente El amor como el hierro El amor como el hierro a tu mente ¡Gracias! 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 Dios mío, dale tu mano, si me quieres regresar Estas detallas, a solos de oro Solo recuerdo, si el lenguaje Que hasta los vientos me ha reprochado Porque no he cubierto por él jamás Que hasta los vientos me despreciaron Y me soñaron, que despejaban Las cerraños, que van las horas Que aciende el perro en cualquier ropa Que la voy en miedo Yo quiero, no me hagas ir en la tierra Yo quiero, no me hagas ir en la tierra Que era más del perdido Yo quiero dar agresión, que lo voy a lograr Vuelve la batalla, me mueve el ron Y un río, dale tu ron Y me quieres regresar No papá, hasta acá está otra familia Se me concedió volver Vuelve la batalla, me mueve el ron Vuelve la batalla, me mueve el ron Y un gallero que estaba Se me concedió volver A mí se me apiuraba Yo me lo voy a hacer Parece tan bonita, bonita Dejame la padecí Sin más que me guste el amor Me ha vacilado, no sé el día Se me hace que no esperas Me ha vacilado, no sé el día ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito se ve aquí bailando! ¡La gente conviviendo! Y que sigan las manos, chingados Chúpalo, chúpalo Ya, 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 ya Primero de copas de sobrero Camino de sobrero, chingados Camino de sobrero María García Stephano出来 independible Recha a ministros Camino de sobrero Muchas energía CabríaCE Parque y queremos cerveza compadre que sigan vistiando a la raza y arriba a la familia Morán, chingar y queremos cerveza compadre que sigan vistiando a la familia Morán, chingar y queremos cerveza compadre que sigan vistiando a la familia Morán, chingar y queremos cerveza compadre que sigan vistiando a la familia Morán y queremos cerveza compadre que sigan vistiando a la familia Morán, chingando 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 a la familia Morán y queremos cerveza compadre que sigan vistiando a la familia Morán, chingando 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 a la familia ¡Bueno! 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 Y por el que te vayas con quien te harás porciando Resiento que no me ganas Por eso te han ido buscando Y como que quieras llegar a su tomar ¿Por qué preguntar lo que tenía razón que la tierra se echó a ganar? Que la tierra de viajar, uno se va a guardar, que era un pueblo que se va a cruzar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar, que era un pueblo que se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar, que era un pueblo que se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar, que era un pueblo que se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar, que era un pueblo que se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar, que era un pueblo que se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar. Que el pueblo que se va a guardar, uno se va a guardar. Que la tierra de viajar, uno se va a guardar. Que el pueblo que se va a guardar. Por favor Con los ojos colorados Siempre Alibano y relajado Siempre así Subamos con mis amigos Escuchando mis sonidos Hoy día a placer Algo por el frío En la playa con satín Con los ojos colorados Con los ojos colorados Siempre lo voy En la playa con satín Con los ojos colorados Siempre lo voy En la playa con satín Acapulación Un fondo, en la playa con satín Un fondo, en la playa con satín Y una playa con satín ¡Suscríbete al canal! 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 Por el amor, quiero que me perdones por el momento de cantos de su suerte, por el amor, yo no quiero nunca, yo no, por el amor, no quiero que se le diga más solo, por el amor, de la placa que me perdones por el momento de cantos de su suerte, por el amor, yo no quiero liberalismos, por el amor, yo no quiero pero intellectual, por el amor, yo no quiero que se le digan más solo, Si tú dices que me odias, sé que no me quieres que llorar Pero de repente todo cambia, trago falta y me llama Paraná Si esa no vuelve a terminar, tengo miedo porque te anuma Te lo sintiendo, te conquisto, te orgullo, tu decisión, te anima Como yo te regreso Y ya de una vez, me llevo un cuchillo en el corazón para morir Es que no puedo sentir así Y me llevo un cuñal que da sedinte y solo calor Y ya de una vez, me llevo un cuchillo salpicado de traición Es que un engaño sería lo mejor Y ya de una vez, me llevo un cuñal que lleve el nombre de ese amor Para no despertar y quizás Estar con ella, Dios, que me sientes sabroso ¿Dónde están mis dos amigos que me decían? Uno más, uno más Que en las buenas y en las malas, conmigo estaría ¿Cómo dice? Que cosas que en la vida, todo era mentira Pachatita con sentimiento Porque de mí se alejaron, cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Con sentimiento Y en esta ocasión Esto no va para usted ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lá, 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 Lá Ah, Ah Marathon, Marathon Sermon ira chancheunhi hee 42, 39, 5 Que, 끝에 꿈에 낙원이 가득해 Que, 하지만 진짜 세상은 약속과는 달라 우리 다녀야 해 밟아야 해 신호탄 이 소면 넘어떡지도 없어 아무 본경도 없어 숨이 턱까지 넘칠 때 you need to you need to 멈췄어도 괜찮아 아무 이유도 모르는 채 달릴 필요 없어 꿈이 없어도 괜찮아 잠시 행복을 느낄 내 순간들이 있다면 멈췄어도 괜찮아 이젠 목적도 모르는 채 달리지 않아 꿈이 없어도 괜찮아 네가 내뱉는 모든 호흡은 이미 나 원해 너의 꿈을 남한테 섞어 빛처럼 위대해져야 한다 배워 빛처럼 너의 dream 사실은 짐 미래만이 꿈이라면 내가 어젯밤쯤 돼서 꾼 거 뭐 꿈의 이름이 달라도 괜찮아 다음 달에 노트북 사는 거 아니면 그냥 먹고 자는 거 아무것도 안 하는데 돈이 많은 거 꿈이 뭐고 자는 거라고 그냥 아무나 빼라고 We deserve a life 뭐가 크건 작건 그냥 너는 너잖아 We deserve a life 하지만 진짜 세상은 약속과는 달라 우리 다녀야 해 밟아야 해 신호탄 이 소면 너무나도 없어 아무 풍경도 없어 숨이 더 깨지 넘칠 때 You need to you need to 멈췄어도 괜찮아 아무 이유도 모르는 채 달리 필요 없어 꿈이 없어도 괜찮아 잠시 행복을 느껴 내 순간들이 있다면 멈췄어도 괜찮아 이젠 목적도 모르는 채 달리지 않아 꿈이 없어도 괜찮아 네가 내뱉는 모든 호흡번대 매일 나 본래 I wanna have a dream 꿈을 꾸는 게 때론 무섭네 그냥 이렇게 살아가는 게 살아남는 게 이게 나에겐 작은 꿈인데 꿈을 꾸는 게 꿈을 쥐는 게 숨을 쉬는 게 때론 법 없네 누군 이렇게 누군 저렇게 산나면서 세상은 내게 욕을 퍼붓네 Yeah 세상은 욕할 자격이 없네 꿈을 꾸는 법이 무엇인지 가르쳐준 적도 없기 꿈을 내 꿈이기에 눈물에 잠뻔해 악몽에서 깨우네 널 위해 이젠 매일 웃어보자고 전하고 낸 멈췄어도 괜찮아 이젠 목적도 모르는 채 달리지 않아 꿈이 없어도 괜찮아 네가 내뱉는 모든 호흡번대 매일 나 원해 Stop running for now you're my friend 나로 어리석은 경주를 끝내 Stop running for now you're my friend 네가 내뱉는 모든 호흡번대 매일 나 원해 Stop running for now you're my friend 자꾸 내 꿈 따윈 없어도 돼 Stop running for now you're my friend 너를 이루는 모든 언어는 이미 나 원해 나 원해 Desperado Sittin' in a old Monte Carlo A man whose heart is hollow Take it easy I'm not tryna go against you Actually I'm going with you Gotta get up outta here and you'll leave Leave me blind I know you won't cause we share common interests You need me there ain't no Leave me blind Never no no Just one outta here yeah Cause I'm gone in or going back If you want We could be the runaway Running from Any side of love Yeah yeah There ain't nothin' There ain't nothin' here for me There ain't nothin' here for me Anywhere But I don't wanna be alone I don't wanna be alone I don't wanna be alone Desperado You need me there ain't no Leave me blind Never no no Boy fall out of here yeah Once big gone Ain't no Going back If you want We could be the runaway Running from Any side of love Yeah yeah There ain't nothin'